Le queríamos comunicar acá en la Asociación de Tejo que vamos a hacer un campeonato de tejo que invitamos a la ciudad de Casares y la de Bragado. Esto va a ser... Antes se hacía mucho esto, pero después de la pandemia vinieron tiempos y no se pudo hacer más y ahora queremos... Retomar. Retomar otra vez el camino a ver si se puede seguir haciendo para que 9 de julio, Bragado, todo, unirnos y estos sigan su camino como antes. Bueno, y acá se van a juntar, van a ser sedes ustedes de la primera rueda, digamos. Sí, sí. ¿Y cuántos equipos esperan? Y esperamos 8 parejas confirmadas de Bragado, no, perdón, de Casares, y creo que vienen 5 de Bragado, hasta ahora. De aquí al sábado iban a confirmar si podían venir más. Hay mixtos también, porque se va a hacer a la bolsa también, así que para que participen todos, o sea, van a venir del tejo de allá de los abuelos también, para así, los que no tengan pareja van a la bolsa. Y se hace el sorteo y se hacen los equipos. Se va a recibir la gente y va a haber cantina, va a haber todo, vamos a... ¿De ustedes, de la asociación? De la asociación de tejo. Eso se hace siempre y se le dará un cafecito para recibir a los que vienen, todos hacen un gran recibimiento. ¿Y cuántos partidos, más o menos, hasta qué hora van a estar acá? Mirá, en Casares, que fuimos nosotros el mes pasado, empezó 9 y media, 10 menos cuarto, y terminó casi a las 5 de la tarde. O sea que la comunidad puede venir a acompañarlos y de paso colaborar con la cantina también, ¿no? Sí, sí. No creo que vengan, vamos a decir, tanto, pero allá había 45 parejas. Mirá, bien, es un buen número, ¿no? No, y acá va a haber un lindo número porque, aparte de los que vienen, acá se vienen gente del otro tejo también. Claro. Y acá también hay cosas y va a estar lindo. Queremos a ver si podemos levantar un poquito esto, qué sé. Claro, ¿cómo se llama el ternero? ¿Le pusieron nombre? Mirá, lo íbamos a llamar las tres ciudades. Ajá. Bien. Viste, Bragado, 9 de Julio y Casares. A ver, los pueblos de acá de 9 de Julio, todavía no sabemos quién están jugando, quién no están jugando, y entonces invitarían también en el otro campeonato, queremos hacer, por eso, para reunir todos, para que las otras ciudades de 9 de Julio también estén. Sí, sí, que sea siempre un encuentro multitudinario como fue, ¿no? Claro, claro. Y, a ver, ¿se tienen que inscribir con anterioridad? ¿Los tienen que llamar? No, no, se inscriben ahora cuando llegan, los que van a jugar, las parejas, y se va haciendo todo el recorrido. Claro, ¿y cuántos partidos juega cada pareja más o menos? Y según la cantidad, tres o cuatro partidos se juegan. Claro. Según. Sí. Bueno, y ustedes se están practicando ahora. Sí, acá hay unas cuantas parejas que practican y juegan bien. Se han ido a las otras ciudades a competir y eso. ¿Han ido a los torneos también? Sí, han ido. Claro. Después tenemos los torneos bonaerenses que ahí han practicado mucho. Tenemos muchos clasificados. No, las canchas están bastante bien. ¿A pesar de que llovió? Claro, se les echó arena, se las preparó más o menos, y están bastante bien. Para que estén con la cola. Después ya prepararemos para el domingo, va a estar mucho más preparado, más todo. Vamos a poner unos gazebos y todo, para atender bien la gente, que pase un día. Lo que pasa es que ahora, viste, como es el tiempo, esperemos que nos acompañe. Eso. Que esté lindo, que salga el sol. Acá se... Acá están todos los días. Todos los días se vienen a jugar al tejo. Ahora la bocha es la que menos se juega porque es mucho frío. Pero después está el salón, que todos los días está abierto, y se juega al mu, al truco, vienen todos los... Claro, ¿y desde qué hora hay actividades acá? Y desde las... De las dos hasta... Claro. El último que se va, cierra. Ahí está. Desde las dos a las siete, viste. Ahora todavía están jugando, hay gente jugando. Y sábado y domingo se juega al tejo. Claro, y sábado y domingo al tejo. Y cuando la gente que puede venir, que no trabaja, viene a participar, jugar al tejo. Está bien, está perfecto. Y también el municipio hace... Estamos haciendo un campeonato de tejo que lo organiza a la bolsa, que lo organiza el municipio. Se hace una vez acá en la asociación de tejo y otra en las canchas de allá de los abuelos. Claro, en la plazoleta del día. En la plazoleta. Claro. Bien. Y ustedes participan allá también. Ya allá y ellos vienen acá también. No, no. Bien, las relaciones andan muy bien. Gracias. ¡Gracias!